En 2007 recibe el premio Cervantes Juan Gelman. Yo no conocía su obra y me recomendaron el volumen Interrupciones 2, que es uno de los dos volúmenes que el poeta dedica al exilio. La visión de Juan Gelman del exilio, del dolor y la necesidad del recuerdo me parece muy interesante y muy enriquecedora. Y me gustaría compartir el poema El Pacto, al que pertenece al libro Eso incluido en este volumen. El pacto. Cuando nadaba en dulce oscuridad, nada sabía del pacto de nacer. La vida es, ciertamente, una de sus cláusulas. También la muerte y el dolor. El amor, la alegría, el mero padecer. Y el daño que hacemos, el daño que nos hacen. El espejo celeste donde miramos nuestro estar sobre la tierra. A ella nos ata la cadena que se balancea sobre todos los abismos del mismo abismo. Ser. ¿Cuándo es delicia este yugo? ¿O deleite, dejamiento de sí y profunda sangre? ¿Cuándo es cosmos mi pedacito de papel tan escrito y tachado por todos y por mí? ¿Qué dice el libro humano? ¿En qué balanza pesan esas tintas? ¿Las palabras del puro comenzar? La vida es acto que conoce y cada acto, introducción al otro no saber. La inteligencia y el instinto encienden fuegos en la noche, pero es del infinito que estamos exiliados. Así, en tu secreto, crece el árbol que sueña el sueño donde un gallo, una piedra y la tristeza miran el mundo entero y lo ponen en la boca de un niño para que el sol beba. Gracias por ver el video.